hace como 8 horas literalmente estoy editando el vídeo 20.000 veces y me lo siguen bloqueando en todos los países y bueno gente creo que si van a ver esta atracción será con la voz muy pero muy 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 distorsionada a lo que es el audio original distorsionó el audio igual me lo siguen bloqueando vamos a ver qué sale si está viendo esto es porque está espero que comprenda es una reacción a un tema de que sigo se llama jim en buena gente vamos a ver qué tal este tema mucho mejor han recomendado como el mejor tema de que hizo eso es lo que me han dicho mucho a su parecer es el mejor tema que han escuchado de él y bueno gente vamos a ver qué tal este temazo no se puede el temazo si no lo he escuchado pero seguramente es un temazo y bueno vamos en 3 2 1 me da pánico no No faltes, no faltes sin miel, una crepe de miel para ti, fiel. Ven en la gente, respetes como cedra Jesús. Ahora vuelves al maestro y aunque no me mereces, me arrodillo y te damos bien. Me ofrezco agua con aceite, solo para tu doloroso, loro de leche. No, te duele, te duele, te duele, te duele, pero te duele también. Te duele, te duele, te duele, pero te duele también. ¿Qué tal unas cometas de frambuesa? Tú dijiste sí, pero empecé y lo regalí. Yo soy el nuevo cuyo y boca, venid niños a mí, más con estilo no busquéis bronca. Yo soy el sol, ya subra calles cuando el hielo seís. Yo leo el futuro de Pris en la estufa de Dífix. Y de la mediocridad volvelo más trono. Al fin y hasta soñó, transformo el nuevo error. Tú saquí en el cascabel, a medianoche me despierta un paisamiento del que sale en mí. Y de estos fines me dan cien, cien, dos. Un solo verso gana, están luchando. Mis visiones llegaron de expedientes en la edad. Científicos siglos se plantaron en mi casa. Preguntan por el tomador de ovnis. Veniarte a su lenguaje, ese es mi extraño vagab. No te falta que anulis la mierda auténtica. Sientes lo tuyo, guardiquicia, no es simple métrica. Dándote de mis puertas, de llevarte en cuentas. Aún, ¿qué tal te ves con quien lo pierdas? Mientras sueltas esas ricas locas de quien me quema. Te has fallado a revisar tus locas. Lo que no entresa, lo que pienso yo es que estás perdido. Estás jodido, no has perdido. Con quien te has perdido, con el tremendo lío. Todo el rato, mejor escucha que yo. Con lío y yo no grito, hace tremendo trío. El Faragopal lo hace fresco, hace más que frío. Tomo la goza de un frío en estilo, mi estilo es frío. Aspí, malpamado frío, pues que me llameis frío. Pero qué cojones digo, si yo con frío. Me cago en ese punto mismo de los diversivos. Sobre yo, hijo de puta, ya podrás cumplir. Les varios, varios, los cárnicos y ardíos. Que en el hecho habrán de Dios estos demonios. También hay dos acueros, también hay seres plenos. La goza de boca, probo, asceta. En este planeta debemos. Poeta y ya como hacen tus astronautas. No hay poeta y yo jamás respete tus paulas. Cuántas noches me pasé yo delante en el papel. Y diseñando llaves para tus jaulas. Y siempre hacer por la sola ausencia de dolor. Y si el dolor se borrara como las manchas. Y la dices para el corazón. No habría una razón. Con la que rimara hasta las tantas. Me doles, me doles, me doles. Me doles, me doles, me doles. Me doles la piel. Me doles, me doles. Me doles, me doles. Me doles, me doles, me doles también. me duele, me duele, me duele, me duele, me duele también yo mi hijo no sé si es el momento de haberlo escuchado pero yo, de los mejores temas que llevo, los pongo entre el top 3 la mierda loco, se fue victima técnica, flow, esa más se le quedó perfecta la líquica que maneja, guacho quedé fascinado con este tema me re encantó de los mejores temas que hice yo, sin duda alguna guacho dios mio, que temazo estos temas me encantan, con mucha lírica le metió técnica, que es algo que también me gusta con un show tremendo esa base que le quedó re bien es increíble loco, que temazo bueno gente, espero que hayan disfrutado este tema como yo lo disfruté que me pareció tremendo no se olviden de pasar a mi tema en la descripción pásate, dale un like es un rap poético si quieres pásate, soy dulce a la poesía y no se olviden de suscribirse que estamos por ya a los 3.000 suscriptores y recuerda que estás aquí es porque el rap nos unió yeah no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse